lo escatológico funciona entonces como la idea del destino final ese destino final en que todo el mundo se va a acabar, y esa idea es súper potente a nivel narratológico porque desde tiempos inmemoriales las culturas prehistóricas y precientíficas obviamente consideraban que la historia era cíclica que era un círculo cosa que nosotros heredamos como fábulas no como una manera de interpretar la existencia hoy día se habla mucho hoy día se ha retomado esa idea por varias razones primero se retomó se retomó a partir del discurso de la New Age en los 70 discurso hippie, discurso de los 80 New Age, 90 y hoy día ha tomado mucha fuerza a través de varias tendencias y en particular como en obra en televisión y en narrativa y en película si ustedes han visto Dark aparece en esa serie Dark aparece la idea de una circularidad al tiempo y como que el tiempo no acaba y como que uno está irrumpiendo en el tiempo ¿han visto Dark? ¿sí? ¿algunas de las monoplas? ¿alguien la ha visto? es buena bueno traten de verla porque sobre todo la primera temporada es muy buena para entender los mecanismos narrativos que juegan con la circularidad del tiempo y que toman el tiempo como un factor preponderante que eso es algo muy muy precientífico y que la ciencia tiró por la borda en un momento porque estableció el mundo lineal pero hoy día con a partir de después de la teoría de la radicalidad y hablar de las cuartas dimensiones y todo eso la noción del tiempo hoy día está en un en un pedestal interesante porque se especula mucho sobre eso en fin es otro tema el discurso catológico entonces plantea el fin de los tiempos ¿ustedes podrían asociar el discurso catológico a algún tipo de discurso que hayan presenciado en su vida este último tiempo? ¿que no sea el apocalipsis propiamente tal? ¿el fin del paro? ¿o no? el fin de algo claro ¿sí? todo el 2020 perdón no entendí lo último todo el 2020 todo el 2020 como el fin de una época bueno miren si ustedes revisan la historia universal y ven lo que pasó en 1920 hace 100 años atrás estamos viendo una época bien crítica pensemos solamente que desde los años después del término de la guerra fría y antes incluso 70 80 90 2000 ustedes vivieron nacieron en un mundo o nacimos en un mundo muy confortable donde el progreso y el bien de la humanidad era algo que no se cuestionaba siempre había problemas y algunas guerritas por ahí entre comillas pero parece que el bien de la humanidad sigue sin ningún sin ningún retroceso bueno eso tiene que ver un poco con esta idea de que las cosas no se destruyen y que en realidad sí existe un momento de destrucción y de rehacer las cuestiones por eso está el mito del arca de Noé tan instalado que lo revisamos a propósito de Giga Mech y lo que está ocurriendo hoy día es algo como lo que ocurrió en el siglo XX cuando entre la primera y segunda guerra mundial en que uno vivía una época como pseudo confortable hasta que ocurrieron una serie de hechos que se encadenó la crisis de la segunda guerra mundial que fue horrible yo no creo que tengamos un hecho tan fantasmagórico como fue la segunda guerra mundial que se transforma en la tercera guerra mundial pero sí estamos claramente ante una época de cambio súper importante en muchos factores en muchas perspectivas y de eso se nutren se nutren muchos de los activistas activistas y agentes políticos históricos que buscan generar relatos y discursos entonces es una herramienta muy potente para eso miren este es un ejemplo del apocalipsis como nunca vamos a abrir el apocalipsis entero o la revelación de San Juan como se llaman este capítulo 8 que aquí saqué un extracto para ustedes después lo pueden leer más en extensión abre esta imagen fantasmagórica de la violencia del fuego del desastre del de de que bajan bajan entes de algún lugar a destruir un mundo para reconstruirlo esta imagen es muy potente en estos seis versículos y en los versículos que continúan Juan be fuego y desolación que se derraman durante el séptimo sello perdón ahí me voy a el séptimo sello cada sello son visiones de los signos de los tiempos es un discurso hecho una simbología muy potente el discurso escatológico es un discurso súper simbólico no puede tomarse de manera literal cuando se toma de manera literal como esto es que cuando la gente piensa que el apocalipsis va a ocurrir y en algún momento año atrás no año atrás década década anterior en 1998 99 se decía que el año 2000 era el año del apocalipsis el año donde iba a ocurrir esto mucha gente se fue a esperar que se abrieran los cielos y que apareciera un ángel tocando una trompeta donde veía venir algo desde arriba a destruir a los impuros a los impíos bueno el uso del monomito como discurso es algo muy usual y hay muchísimos muchísimos ejemplos sobre eso ustedes van a después de esta clase pueden darle una vuelta a eso y pensar de qué manera y de maneras muy sencillas de maneras como por ejemplo decir que se va a acabar el pan porque la harina va a subir de precio y como se va a acabar el pan no vamos a poder comer nunca más pan porque no tenemos proveedores en ninguna parte de Latinoamérica va a querer traernos harina estoy inventando eso es una frase típica escatológica que asustémonos porque el fin del mundo está cerca el fin de mi confortable día está cerca no hay más internet por lo tanto sin internet vamos a morir oh que terrible entonces esas son frases que se inscriben dentro del escatológico que siempre están como un poco más allá ¿me siguen? ¿hay alguna pregunta? ¿algún comentario? ¿no sé? sí una pregunta por ejemplo serviría como un discurso escatológico cuando las sectas hacen o esta clase de discurso para que la gente después como no ha ocurrido que se matan en en suicidio masivo claro claro es un clásico ejemplo de discurso escatológico totalmente porque ahí tú tienes tú tienes la certeza como parte de esa comunidad tienes la certeza de que el mundo se acaba y que tienes que hacerte cargo tú autodestruyéndote a ti mismo porque tú eres parte de esa de esa maldad que existe en el mundo o de esa fealdad que existe en el mundo y eso hace que uno tome o sea cuando te metís en esa lógica obviamente ya está todo perdido ya ya creíste en esa en esa realidad es por eso que se habla mucho también en la teoría discursiva de los mundos posibles los mundos paralelos yo puedo vivir o sea de hecho nosotros vivimos mundos posibles que compartimos este mundo posible que compartimos y ya lo estamos compartiendo a distancia pero cada uno vive en mundos posibles distintos esos mundos posibles se articulan con ciertos hechos y ciertas proposiciones que le dan garantía a ese mundo y eso hace que existan tantos tipos de discursos y tantos tipos de relatos que nosotros creemos relatos como un relato del fin del mundo un relato muy normal y pausible en un discurso religioso por ejemplo discurso religioso crea eso pero no no por eso un discurso político no va a tenerlo generalmente los discursos políticos se nutren de este tipo de simbología que auguran pésimos tiempos y que el salvador o el mesías o el digamos el que va a irrumpir en este mundo con una nueva energía es el candidato que viene a continuación y lo creemos y saben que lo creemos tanto que sea cierto o no sea cierto apostando ponemos fichas por algún candidato que políticamente correcta y correctamente nos va a parecer que eso es o sea si yo voté por Bachelet por ejemplo porque creía que Bachelet iba a generar todo el cambio eso es parte de de lo que yo abracé como creencias en ese discurso que me transmitieron en su momento y que me hicieron votar por Bachelet por ejemplo y eso es algo que bueno y la gente que votó por Piñera también también lo creyeron a pie juntilla que él como era un empresario iba a salvar a este país de las manos de aquellos que robaban solamente el país entonces son cuestiones que están dentro de esta lógica discursiva y que siempre están hay un gancho escatológico por eso digamos por eso lo estamos viendo ahora porque hay muchos tipos de discursos y este es tal vez uno de los más fundamentales yo quiero dejarles acá no vamos a ver la película completa quiero mostrarles un segmento de esta súper hiper súper súper cuestionada película documental Psygeist o el espíritu de los tiempos del tiempo la escucharon hablar la vieron en el colegio les pasaron alguna vez esto en alguna clase si alguien dijo que sí podría comentar por favor si la conoce si la vio algo o sea la vi pero igual la encontré como súper así conspiranoica un poco claro sí sí dirigía a ese público sí por supuesto por supuesto el director de esta película es un tipo que armó toda una organización de estudio investigación es como mira algo así como una especie de de ciper chile así como un un organismo periodístico que se dedica a investigar y investigar más allá de lo de lo habitual existen esos organismos y es sano que existan porque te generan márgenes de 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 cuestionamiento ¿alguien más vio la película o la ha escuchado nombrar? que diga sí o levante la mano ¿nadie más? ¿no la conocen? no ¿no? ya entonces les voy a contar en dos líneas de qué se trata es un documental que está construido en tres partes y que a propósito de la de la de la caída de las torres gemelas o de la demolición de las torres gemelas como se dice en dos mil ¿cuándo fue? dos mil no era de once dos mil uno dos mil tres fue no me acuerdo cuál al principio de este siglo y ahora ¿por qué es tan relevante el hecho? no tanto el documental sino que el hecho sobre el cual se va a hacer documental el hecho de que se considera que la caída de las torres gemelas es un cambio de era un cambio de era político es una nueva manera de ver de ver de ver de ver y hacer cómo se hacen los discursos hoy en día es súper potente desde ese punto de vista porque generó un impacto no un impacto inmediato de una guerra probablemente pero sí de cómo se generaron mecanismos y se articularon mecanismos para hacer que la gente creyera cosas rápidamente y de una manera global eso fue como el gran porque esto ya se venía gestando de hace 30, 40, 50 años atrás la Unión Soviética lo que hacía era la Unión Soviética no tenía recursos estoy hablando de la Unión Soviética pre-segunda guerra mundial y segunda guerra post-segunda guerra mundial la Unión Soviética lo que hacía no había internet no había nada y se decretaban comunicados y las cosas se hacían así y el mundo era de esa manera y no había otra manera pero después del surgimiento de internet y el surgimiento de multicanales para poder ver y presenciar las noticias y lo que pasaba en el mundo ya no era solamente golpear la mesa y decir aquí se hace como yo quiero como yo digo había que convencer y este hecho de las torres gemelas como que puso la guinda a la torta como que es lo mismo que ocurrió cuando aparece la guerra la bomba nuclear cuando surge con ciertas proporciones pero en hechos como paradigmáticos cuando aparece la imprenta o sea como que hay momentos en la historia de la humanidad que se producen en cambio y lo que estamos viendo hoy tiene mucho que ver con eso es por eso que el hecho en sí de las torres gemelas es importante de revisar ya es un punto el otro punto el documental es que sí es medio conspiranoico ya y uno puede tomar toda la reserva del caso y se ha cuestionado y ustedes se meten a foro y hay un cuestionamiento de la bibliografía porque aquí el documental cita mucha bibliografía y algunos dicen que no que es falsa a nosotros esa discusión la podemos revisar complementariamente lo que sí nos interesa ver es que el tipo el director de este documental lo que hace es que en tres partes declara primero dice los mitos son tan antiguos que ustedes no se han dado cuenta nunca como cuán importante y relevante han sido para la historia de la humanidad entonces hace un relato sobre cómo la construcción de la cristiandad por ejemplo tiene que ver con la construcción de un mito independiente si Jesús existió o no tiene que ver con un mito que se ha construido a partir de un montón de elementos de la imaginología de las culturas antiguas etcétera y hace un relato que es la primera parte que no la vamos a ver ahora y va a dónde va a establecer que cualquier mito tiene que estar estructurado en una síntesis muy apretada muy sucinta un relato muy sucinto genera es la base de una construcción mítica de discursos que vienen posteriormente de aquello entonces la película el capítulo 2 empieza con este discurso puse el patallazo tal cual es el discurso que dice el director dice que extraído de una declaración pública del gobierno norteamericano en su momento una vez que se ha que ha ocurrido este catastrófico hecho establecen este este discurso se dice esto que es el que está acá 19 secuestradores dirigidos por Osama Bin Laden tomaron 4 jets comerciales con navajas mientras se evadían el sistema de defensa aéreo alcanzaron el 75% de sus objetivos las torres 1, 2 y 7 del World Trade Center colapsaron en forma de pancake debido a una falla estructural causada por el fuego asimismo el avión que alcanzó el pentágono se vaporizó en el impacto igual que el avión que se estrelló en Shanksville la comisión del 9-11 descubrió que no hubo advertencia previa por este acto terrorista mientras que múltiples fallas gubernamentales obstaculizaron una defensa adecuada ese es el discurso formalizado y formal que aparece luego de la caída de las torres Jiménez porque si ustedes recuerdan hubo un avión que se estrelló en un lado el avión que cayó en el pentágono se acuerdan de eso un avión que cayó en el pentágono se vaporizó yo tengo un amigo que en esos años estaba estudiando en una universidad en Washington cerca del pentágono y él nos contaba después que cuando estaba en estaba en la misma ciudad no estaba cerca pero estaba en la misma ciudad y que cuando ocurre este hecho sacan a todo el mundo y los sacan sin lo direccionan hacia ciertos lugares de la ciudad cosa que nadie pudiera ver ni mirar ni acercarse ni sacan ni una foto ni nada de no sé cuántas cuadras alrededor del pentágono o sea fue una cuestión muy extraña todo lo que ocurrió en ese momento bueno entonces este mito el director de la película el autor de la película establece que esto es como un mito ¿por qué? porque cada uno de los elementos que están ahí son cuestionables entonces yo les quiero solo mostrar un segmento de esta película para que se hagan una idea de cómo cómo se hace un análisis discursivo de un mito actual contemporáneo o de un mito recreado para hacer para 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 generar acciones articular acciones posteriores ¿ya? ustedes me dicen ¿se escucha el sonido? creo que no ¿no? no se escucha no compartí el sonido entonces espérense un poquito eso ahora sí ahora sí es no no matter de debate si hay un maldito que hay un maldito para hacer la pregunta de la la verdad de la la verdad de la historia de la la verdad de la la verdad no interese de la debate con 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 la de la Ignore them or denounce them as blasphemers. It is wrong, blasphemous and sinful for you to suggest, imply or help other people come to the conclusion that the U.S. government killed 3,000 of its own citizens. As if a demolition team set off when you see them at the end of the day, it looks like one of those scenes of an old building being purposely dynamited and blown up. Anybody who's ever watched a building being demolished on purpose knows that if you're going to do this, you have to get at the under-infrastructure of a building and bring it down. The way the structure is collapsing, this was the result of something that was planned. It's not accidental that the first tower just happened to collapse and then the second tower just happened to collapse in exactly the same way. How they accomplished this, we don't know. The building collapsed to dust. You don't find a desk. You don't find a chair. You don't find a telephone, a computer. The biggest piece of a telephone I found was half of the keypad and it was about this big. The concrete was pulverized from river to river. There was dust powder, two, three inches thick. The concrete was just pulverized. In the listening of those pictures, we've all seen too much in television before. A building was deliberately distilled by well-placed dynamite to knock it down. I heard a second explosion. It was an heavy-duty explosion. Then we saw second-duty explosions and then the substrate collapses. The explosion blew and it knocked everybody over. To me, it sounded like an explosion. It sounded like gunfire. Bang, 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 bang. And then all of a sudden, three big explosions. We heard a big explosion coming down. And then the entire top of the building just blew up. We saw some kind of explosion. By the force of the explosions. Big explosion. Blew us back into the eighth floor. Then we get to the lobby. This is a big explosion. A lobby for Fezell, a bomb had exploded there. A huge explosion now raining debris. It's been a huge explosion. Huge explosion that we all heard and felt. We just witnessed some kind of follow-up explosion. We heard a very loud blast explosion. It was in the secondary explosion. It's on a tower one camp. That is another bomb going off. He thinks that there were actually devices that were planted in the building. Planted in the building. And zoom. It's a tiny gosh. It's a tiny fuckin' community failure. This building isn't going off now. It was too much control. It's half a long time. All this sounds good. Alright man. Iереalian family failure to embrace your life. You let us see in the building. xem. No creo que nadie podría haber predicado que intentaría usar un avión como un avión, un avión como un avión como un avión. No hay un gobierno, al menos, y no creo que el gobierno anterior podría enviar avión de avión de avión en los edificios. No hay un problema específico en el doméstico o en lo que pasó, obviamente. No hay señales que estoy consciente de. USA Today reportó que en los dos años antes de los ataques, en septiembre del 11, NORAD conductó ejercicios usando hijacked airliners como armas. Y un target fue el Trabajo del Trabajo. En confidencial documents from the Philippines obtained by CNN, the plan was clear. He will board any American commercial aircraft, control its cockpit, and dive it at the CIA headquarters. Other buildings targeted the Pentagon and the World Trade Center. Security and counterterrorism was blinking red, in the words of George Tenet, that the warnings of an imminent attack were so severe that something dramatic should have been done. It was unparalleled. Instead, our president went on a month-long vacation. The head of Pakistani intelligence at the ISI, Mahmoud Ahmed, requested Omar Sheikh to wire $100,000 to Mohammed Atta, who was the lead hijacker. The hijacker Mohammed Atta received wire transfers via Pakistan. The man sending the money to Atta is believed to be Ahmed Omar Saeed Sheikh. Omar Sheikh admitted he was supported by the Pakistan government intelligence service, the ISI. Bien, eso un poco, un segmento de la película, de documental. No les quiero mostrar todo porque, bueno, se puede. Les dejo la indicación ahí de la parte 2. Que es la que me interesa que pudiesen darle una mirada. Porque, en fondo, lo que está ocurriendo acá es un poco lo que les mostraba acá. Que cada uno de los elementos del enunciado oficial es cuestionado y analizado de manera particular. Eso es un análisis del discurso, por ejemplo. Aquí están en presencia ustedes de una manera de trabajar el análisis del discurso. O sea, selecciono unidades de información, selecciono un caso, selecciono unidades de información que me van a entregar distinto significación, distinto elemento. Y cada uno de ellos, por sí, me tiene que hablar, me tiene que decir cosas como investigador. Luego de eso, tengo que ser capaz de generar la coherencia de cada una de sus partes. Entonces, para ello yo puedo aplicar varios modelos. Que es una de las cosas que yo les he conversado durante el curso. Puedo aplicar el modelo narrativo, narratológico. Puedo aplicar la visión desde el discurso escatológico, que es lo que hace este documental. Y cuando hablaba, se fijaron, hablaba de la falta de advertencia. Lo que estaba diciendo ahí es que existía... Ah, no se ve la PPT. Ah, perdón. Me quedé en la... Me quedé ahí en la... Ya, cuando ocurra algo así, yo sigo hablando. Hábleme nomás porque quiere decir que no estoy mirando el... Si no reaccione rápido es porque no estaba viendo el chat. Bueno, entonces, les comentaba que cuando toman cada uno... O sea, digamos, el documental toma cada uno de estas partes. Cada uno de los componentes. Y va analizando cada uno de esas partes. Y dice, bueno, cuando el discurso establece que no hubo advertencia, entre comillas, ¿Qué es lo que ocurrió? ¿Cuáles fueron los antecedentes que ocurrieron, que se dieron, que pasaron? Piénsenlo ustedes en cualquier comunicado estos últimos meses a esta lleno, lleno, lleno de discursos por todas partes, con comunicados que hacen alusión a ciertas cosas que al final no ocurren. Acuérdense, ustedes, por ejemplo, lo que pasó... Lo que pasó con el ex ministro de Salud, cuando decía... Cuando estableció las primeras medidas de cuidado, medidas sanitarias de cuidado, y de repente dice por ahí que tal vez el bicho se transforma en buena persona. Entonces, ¿qué es lo que había detrás de eso? No solamente ya llega al punto que es tragicómico esa expresión, pero detrás de eso, ¿qué es lo que hay? Uno puede empezar a analizar cuáles fueron las motivaciones, y uno empieza a conocer a los personajes, y puede conocer el tipo... El tipo tiene cierta reputación, ¿de dónde viene? ¿Hacia dónde va? ¿Quién es hoy? ¿Qué representa? ¿Por qué tiene que decir eso y no otra cosa? Eso es parte del análisis discursivo. O sea, uno se mete en el análisis discursivo no como un análisis netamente gramatical de componentes, sino que tiene que meterse en un análisis simbólico, simbólico y de exploración de símbolos y de imágenes y rememoranzas que el discurso narrativo, el modelo narrativo, provee mucha información al respecto. Y acá, yo quise plantear, mostrarles esto para que pudieran ver de qué se trata un tipo de estos discursos. La parte 3 de este documental habla de como las consecuencias en el mundo, del modelo económico. Entonces, son tres partes que es interesante ver, es interesante ver, es interesante ver cómo se articula el análisis discursivo de los medios oficiales norteamericanos a propósito de los comentarios y análisis y opiniones de expertos técnicos que han ido entrevistando y han ido recopilando información para poder criticar cada uno de los puntos de ese discurso. Ya. Les dejo ahí también algunas preguntas como para que puedan ir chequeando en torno al mismo documental. El discurso escatológico, entonces, es un instrumento discursivo que ha permitido en estas últimas décadas, o sea, si no siempre, si es que no siempre, ha permitido construir nuevos mundos. Hoy día ha construido un nuevo mundo geopolíticamente, hablando, y lo está haciendo con mucha fuerza. Y lo utilizan todos los grandes líderes, de una u otra manera. O sea, no es un discurso que sea ajeno a la política cotidiana, actual. El nombre pareciera, de discurso escatológico, pareciera estar solamente ligado al apocalipsis y a cosas netamente religiosas. Pero como ser humano, nos encanta saber hablar del... Sí, Daniel, tiro. Nos encanta saber qué va a venir en el futuro. Y le gusta tirar las runas para saber qué futuro, cómo me viene, o verse la carta astral, o verse... O sea, ese tipo de emociones, de curiosidad, tan probablemente del ser humano, hace que el discurso escatológico tenga mucha vigencia. Daniel, te escucho. Sí que es como una duda sobre el discurso escatológico, si es que como el cambio igual forma parte de esto, así como el miedo a la... No sé, la inteligencia artificial, por ejemplo, o que como que va a arremeser como lo conformista, ¿cachai? No sé. Como ese miedo al cambio si es que sigue siendo escatológico. El miedo al cambio, sí, pues está muy conectado con lo escatológico. Tiene toda la... Tiene todo... O sea, de hecho, el miedo es el gran gatillador de cambios, o de la... del rechazo al cambio, porque está instalado en ese relato escatológico, de que las cosas pueden empeorar, y si mejoran, hay que hacer cambios necesarios y drásticos. El nazismo es un tipo que tiene un relato, tiene en su base la escatología. O sea, el declarar que la venida del superhombre es posterior a la exterminación de las razas inferiores es apocalíptico, totalmente escatológico. Y toda una nación y una comunidad a lo largo de todo al ancho mundo lo creyó a pie juntilla. Y hoy día sigue existiendo el nazismo como una variante que nutre ciertas articulaciones de poder a nivel global. No es algo que no se ha eliminado. Para nada. ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentario? Bueno. Para terminar la clase. Acá tenemos el mito propiamente tal. El mito se transforma y es analizado. Este análisis que se hace entonces en el mismo documental. Uno lo puede mirar de otra manera. Como componentes criminales dentro del gobierno de Estados Unidos realizaron un ataque de falsa bandera sobre su propio ciudadano para manipular para manipular la percepción pública en orden de apoyar una agenda y esto se ha estado haciendo de manera constante como un trabajo interno. Los gringos le llaman el inside job. La lectura o la traducción del mito escatológico es lo que está a la izquierda. Para llegar a eso yo lo estoy contando al final de la película o sea en términos como de el chiste de qué se trata todo esto. Como que cualquier análisis discursivo lo que pretende es develar cosas y yo puedo tomar lo de la derecha el párrafo de la derecha donde está todo este esta articulación muy bien redactada que tapa cada uno de los componentes clínicos que se deben tapar de las acciones que se realizaron y en el de la izquierda está la versión una versión por supuesto que no es la verdad pero es una versión propiamente revelada o como o una una nueva forma de de ver lo que está escondido en el discurso de la derecha no sé si me explico el análisis discursivo entonces busca develar y lo de la izquierda es la develación de lo que está oculto o codificado en la derecha y eso como se hace a través de la aplicación de un modelo metodológicamente muy riguroso en que uno va develando cada una de las figuras simbólicas que están al interior de los componentes que se han ido que se han planteado en el discurso cualquier discurso de salón político que ustedes tomen puede ser puesto en un en un word simple y empezar a subrayar y tomar notas de cada uno de esos elementos porque cada uno de esos elementos va a hacer alusión a cosas hechos ideas símbolos imágenes que son articulados cuidadosamente para que ustedes nosotros como opinión pública generemos una impresión y tendamos a ir hacia un lugar o a otro eso es ¿alguna pregunta o comentario? algo súper extraño es que el video que nos muestra igual me recordó cuando volvió como Anonymous y todo esto y subían sus videos como sus comunicaciones de el tema del coronavirus y que China lo creo me acordé bueno Anonymous sale después de esto después de este gran por eso digo es súper paradigmático lo que está ocurriendo porque viene la caída de las Torres Jiménez 2001 y como que empiezan a articularse nuevas fuerzas de poder y de lucha y Anonymous es uno de estos organismos que aparece en esta misma lógica de velar estas conspiraciones que están por todos lados y genera sus propios discursos y articula sus discursos también instalados en la locura en la destrucción en la muerte en el ocaso fíjense también lo que pasó con Snowden este espía que devela un montón de secretos y que está lo tienen los rusos está por ahí escondido hay un documental de Snowden hay una película de Snowden que es interesante ver como él se da cuenta de todas estas conspiraciones del gobierno norteamericano de las entidades que articulan el poder en la potencia de Estados Unidos ¿qué es lo que está pasando con China? ese es otro cuento también súper interesante hay un artículo que vamos a tocar en otra clase que habla sobre también cómo China ha logrado establecerse por eso el liderazgo de China a nivel mundial hoy es que ha logrado sacar lo mejor de los dos mundos o sea es la nación capitalista más despiadada del planeta y a la vez es la que manipula y controla con una lógica comunista más potente del mundo o sea sacó de los dos modelos que lucharon y pelearon en la guerra fría hoy día hizo una síntesis y aquí está y por eso somos la potencia mundial entonces también China está en una crisis potente y que ha sido tapada y por un montón de razones pero ellos han dado pie a propósito del coronavirus han dado pie a a a a a a a a mostrar que hoy día la vigila hoy día vivimos en una vigilancia protegida y en un capitalismo protegido vigilado o sea lo que nosotros estamos haciendo hoy día por más que el Zoom esté súper encriptado es público o sea alguien tiene esta información y la va a tener por siempre si quiere y puede hacer lo que quiera con esta información ya la información de nuestras vidas ya no es nuestra y eso es lo que demostró China cuando cuando empezaron a a setear Wuhan y lo aislaron sabían todo el mundo sabía o sea digamos la autoridad sabía en donde todo el mundo estaba y qué estaba haciendo y cuánto estaban o no contagiados o sea una cuestión como de película de película conspirativa paranoica de los años 80 esa película de los años 80 que era una película mala que daban en el cable se transformó en realidad eso es ahí viene mi bien quedamos aquí por hoy entonces ¿ya? ¿alguna pregunta? ¿comentario? creo que no ¿no? ¿no? bien les voy a dejar la presentación arriba voy a ir voy a dejar las dos presentaciones de las siguientes clases me gustaría por el digamos por el avance bien del curso ir dejándoles presentaciones por tema por ejemplo ahora las presentaciones que nos quedan de discurso se las voy a dejar y ya después cuando pasemos a la tercera unidad vamos revisando las presentaciones prefiero ir dejándoselas prefiero ir dejándoles de a poco las presentaciones no todas completas porque no tiene mucho sentido en realidad no nos vamos a adelantar mucho más es mejor que vayamos paso a paso bien que gusto verlos que estén muy bien que ya están en sintonía con todos los cursos me imagino me imagino que ya tuvieron la marcha blanca esta semana han tenido ya clases con todos nos vemos el lunes buen fin de semana estén bien chao chao me cuídese igual chao